Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video donde les voy a traer un tutorial donde vamos a hacer una foquita Vamos a necesitar una lanita color gris Dependiendo de ustedes pueden usar esta color gris o también pueden usar una lana de color blanco Y también vamos a usar una lanita de color negro, que es esta que tenemos acá Y aquí tenemos la blanca como ven Bueno, ahora vamos a comenzar y lo primero como siempre para los amigurumis que vamos a hacer una pelotita Que empezaremos con el anillo mágico de 6 puntos Ahora vamos a poner un clip y vamos a empezar con el anillo mágico de 6 puntos Vamos a hacer una vuelta de aumentos Vamos a hacer 12 puntos para esta vuelta Continuaremos con una vuelta de un punto bajo y un aumento Terminaremos con 18 puntos Seguimos con 2 puntos bajos y un aumento Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento Tristaremos un aumento Ahora con 3 puntos bajos y un aumento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por último con 4 puntos bajos y un aumento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a hacer 10 filas solamente de puntos bajos sin hacer ningún otro tipo de punto. Lo haremos por 10 filas seguidas desde ahora. Y así nos va a quedar luego de las 10 filas que hicimos. Nos ha quedado así, tiene que quedar no circular sino que más alargado. Y ahora vamos a cerrar con 2 puntos y una disminución. Y ahora vamos a cerrar con 2 puntos y una disminución. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hacemos dos puntos y una disminución Gracias por ver el video y ahora vamos a rellenar con algodón bien relleno nuestro manito Gracias por ver el video y ya para cerrar vamos a hacer un punto bajo y una disminución que sería lo último al terminar vamos a usar una aguja de lana y vamos a cerrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para la nariz vamos a hacer una vuelta de anillo mágico y serán seis puntos Gracias por ver el video y ahora vamos a hacer una vuelta de solo aumentos para terminar con nuestra parte de la nariz vamos a repetir el proceso dos veces y lo vamos a coser a la carita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya terminado lo cosemos a nuestra carita de la foquita Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 de adelante vamos a hacer una cadena de ocho puntos y cuando lleguemos a la parte de arriba vamos a devolvernos al segundo punto y vamos a comenzar a hacer solamente puntos bajos y cuando lleguemos al extremo de nuestra cadena vamos a hacer un punto de aumento y continuaremos por el siguiente lado con puntos bajos y al volver a llegar al comienzo haremos nuevamente en la punta un punto de aumento y Ahora que dimos la vuelta por los dos lados vamos a hacer una vuelta más solo por un lado con un punto bajo y un aumento. Ahora que dimos la vuelta por los dos lados vamos a hacer una vuelta más solo por un lado con un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a hacer una vuelta más solo por un lado con un aumento. Gracias. 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 Y bueno así nos queda si les gustó suscribanse compartan y denle like para más tutoriales.